Bueno, en el barrio se presenta una problemática muy grave donde están matando perros, gatos y demás animales con un raticida dentro de un alimento que es la chunchulla. Ya han caído entre la semana pasada y esta más de 20 animales que son tanto de la calle como de los hogares de la comunidad. La primera vez que sucedió ha sido hace 5 años que mataron casi más de 200 animalitos en el barrio. La última fue hace un año que mataron más de 50 que un camión del ejército que tuvo que venirlos a recoger por la cantidad de animales y ahora nuevamente se está presentando. Los perros envenenados son tanto callejeros como de las casas. Muchas veces las personas sacan los animalitos al parque, a las zonas verdes del barrio y ahí es donde están colocando los alimentos. Bueno, hasta ahora no tenemos ninguna pista, no hemos podido por lo menos sospechar de quién se ha hecho cargo de estas atrocidades con los animalitos. Nosotros hemos puesto la denuncia años atrás, pero antes de que saliera el código de la policía la respuesta era que ellos no podían hacer nada. Se ha llevado ahora mismo el proceso ante la alcaldía, ante el parque y ellos no han derivado hacia la fiscalía que por qué eso no les compete a ellos precisamente. Ya se han hecho investigaciones, pero nunca la policía nos ha dado una respuesta a esas investigaciones. Es más, ni siquiera sabemos si realmente han hecho la investigación con casos anteriores. El primer llamado es a la comunidad de que por favor en este momento cuiden a los animalitos que tienen en la casa, las personas que conocemos, los perritos en la calle que son toda la vida del barrio, que por favor los cuiden, los saquen con bozal, que no los dejen comer nada que haya en la calle. Y lo segundo, por favor a las autoridades competentes que se reúnan con nosotros y que nos ayuden a solucionar este problema, que es un problema que ya se vuelve salud pública. ¡Gracias!